Música La que llamó de petalos tontos A la que cuidó hoy con toda el alma Recuperó el color que había perdido Porque encontró un cuidador que la regalara Le fui morir con un poquito de amor De febrinarle mi alma Y en el invierno le daba calor Para que no se vea Y vean que yo soy oro Y el dueño soy yo Y he prometido cuidarla Para que nadie le prove el color Para que nunca se vaya Música De aquella flor Surgieron tantas cosas Música Nació el amor Que ya se había perdido Y con la luz del sol Se fue la sombra Y con la sombra La distancia y el olvido Música Le fui poniendo un poquito de amor De febrinarle mi alma Y en el invierno le daba calor Para que no se vea Música Y aquella flor Hoy el dueño soy yo Y he prometido cuidarla Música Para que siempre esté cerca de mi Para que nunca se vaya Música Para que nunca se vaya Música Música Para que nunca se va Y hoy en el infierno lleno mi gatín de color Para que nunca se va Ay, cuando la vi me enamoré y me la llevé, me la llevé Para que nunca se va Es que la nieve cruz de los años mi cuerpo enfría Y se me agota ya la paciencia por ti esperando Y se me agota ya la paciencia por ti esperando Que a besos yo te levante al raya del día Y queridilio perdure siempre al llegar la noche Y cuando venga la aurora llena de voces Se fundan en una sola tu alma y la mía Y a besos yo te levante al raya del día Y que a besos yo te levante al raya del día Y que el rilio perdure siempre al llegar la noche Y cuando venga la aurora llena de voces Se fundan en una sola tu alma y la mía Que a besos yo te levante al raya del día Y que el rilio perdure siempre al llegar la noche Y a besos yo te levante al raya del día Y que el rilio perdure siempre al llegar la noche Y cuando venga la aurora llena de voces 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 A veces me voy a un rincón y ven, quedo en el vacío, sufriendo cualquier amor mío, déjame a mi corazón. Soñando contigo, queriendo que se cumpla nuestro idilio, que se cumpla nuestro idilio. Ahora que es Navidad, Willy prepara el tronco y el ruido, que nos vamos a parantear. Soñando contigo, queriendo que se cumpla nuestro idilio, y verán lo lindo que es el amor, cuando se quiere de verdad, no existe duda, no existe rencor, solo un corazón que es para nosotros. Soñando contigo, queriendo que se cumpla nuestro idilio, y yo me felicito por ser siempre como eres, orgullo de Puerto Rico. ¡Vuelve este aplauso! ¡A los vivos! ¡Ahí! 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 Soñando contigo, queriendo que se cumpla nuestro idilio, que se cumpla nuestro idilio, soñando contigo, queriendo que se cumpla nuestro idilio, yo quisiera aprovechar un pedacito de esta canción. Para decirte de corazón Willy, nunca dejes de cantar Y a todos los ojos Soñando contigo Queriendo que se tocara Es un idilio Y a su hijo yo Volver a sentir que Se esconda en tu alma Y la mía En un abrazo Un idilio de amor Soñando contigo Queriendo que se Cumbra en tu idilio Deseo felicidades Aquí con esta yo me despido Que gocen las navidades Y que viva Puerto Rico ¡Que viva! ¡Ahí! ¡Ahí! Para complacer a nuestro público bello y querido La gente de Chimpón La gente de Chimpón Quítame el reto A la bomba armada No me debes pensar Lucha fuera de mi pecho Este amor que aún no le veo Abrícame, suécame y duérame ¡A la bomba armada! ¡A la bomba armada! ¡A la bomba armada! Por favor, hazme olvidarla Y el deseo que te muere mi corazón Una y mi voz como no dice que se saca Haz de alfilarla con tu amor Quédate a mi lado y dame tu calor Haz que me refugio en ti Con tu boca pequeña dentro de la mía Abrígame, confélame y verme de esta presa ¿Cómo dice? Hazme sentir Hazme sentir que el sabor de mi piel Una y mi voz como no dice que se saca Hazme sentir que el sabor de mi piel ¿Cómo dice? Hazme sentir que el sabor de mi piel Y en el vacío Y en el vacío Un adiós como no dice que se saca Hazme olvidarla con tu amor Ayúdame 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 Y en el vacío Un adiós como no dice que se saca Y en el vacío 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 Con tu amor Con tu amor Y en el vacío 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 Y fundir tu vida con la vida Y perderme por los valles de tu piel Inventaron un universo El silencio entre los dos Donde viva siempre nuestro amor El silencio entre los dos Seguro mujer que hoy eres feliz Que nada de ayer hoy te hace llorar Tú con él El tiempo corre, yo te espero Pero tú con él Ya no recuerdas mis locuras Ni el amor aquel Estás tranquila, lo mereces Siempre fuiste bien Tú con él No me sorprende sospechabas terminar así Yo solamente fui le escuchas para hacerle ver Que tú podías si querías vivir sin tu amor Tú con él Aún recuerdes romances que viviste conmigo Tú con él Yo sé que juguete con mis sentimientos Tú con él Todo con juegos que tuviste conmigo Tú con él Pero en ese juego yo me enamoré Tú con él Yo no me di cuenta Escucha mujer Tú con él Pero te lo juro mamita desperté Oye Miguel Tú con él Tú con él Ya no recuerdas mis locuras y el amor aquel Tú con él Yo solamente fui le escuchas para hacerle ver Tú con él Que tú podías si tú querías vivir sin él Tú con él En el juego del amor Unos vienen y otros van Tú Oiga Mira mamachita Oiga Lo perdiste tú Tú con él Oiga Esquiva mi chamba Mami chas Que viste Máñez Máñez Que es el agua que al logra donde te la dice, un mechizo de luna recorriéndome, a la hora de enamorarte de la primera vez Y el agua que me atestaba cuando la visque, la que lleva la noche recorriéndome, la hora de enamorarte de la primera vez Como me diga el cielo que no aclare más, ya lo cuerpo que amé que me devuelvará, yo pienso que yo me deje quitar Como amarte de prisa y saber de verdad, que no soy un sueño ni lo que no es real, compartir el momento y hacer ver tendidad Y también en el momento vamos a gobiar, en segundos minutos llorarte a mar, si no falta verte y no dejarte más Es el agua que al logra donde te la dice, un mechizo de luna recorriéndome Como me diga el cielo que no aclare más, ya lo cuerpo que amé que me devuelvan algo de lo que yo me deje quitar Como poner de prisa y saber de verdad, que no soy un sueño ni lo que no es real, compartir el momento y hacerlo eternidad Y también en el momento vamos a gobiar, en segundos minutos llorarte a mar, si no falta verte y no dejarte más Gran amor, yo mujer, me hechizo de luna recorriéndome Has cambiado mi vida por dos pletos, enamorándome por primera vez Gran amor, yo mujer, me hechizo de luna recorriéndome La que lleva mi noche recorriéndome, eres la magia que tanto busqué Mi gran amor, yo mujer, me hechizo de luna recorriéndome Compartir el momento y saber la verdad, que los sueños son sueños, no muerto es real Un gran amor, yo mujer, me hechizo de luna recorriéndome Eres el beso en la mañana, despertándome Un gran amor, yo mujer, me hechizo de luna recorriéndome Un gran amor, pero tú y yo mujer, un hechizo de luna recorriéndome Un gran amor, yo mujer, compartiendo el momento y hacerlo eternidad Un gran amor, y planar el momento como un loco bien Y yo mujer, has logrado enamorarme por primera vez Dejame tocar a la puerta de tu corazón Tú, tú, ¿quién es? Eres tan bonita, pero mentirosa La luna, y esos pasados en un ser Mi corazón, se está muriendo sin querer Como la luna, brillaba tus ojos Como el sol al diente, quemaba tu piel Y yo, quiero calcinarme en ti Y yo, con besos me recorrí Y yo, que hoy sufro de esa nena Tu juego quiero apagar, mis ansias quiero saciar Ay, ven, yo te necesito mi amor Ay, ven, yo quiero entrar en tu ser Ay, ven, que a mi cuerpo se entremecer Sentir tu latido en mi piel Oír tus bebidos Ay, ven, yo te necesito mi amor Ay, ven, yo quiero entrar en tu ser Ay, ven, ven, que a mi cuerpo se entremecer Sentir tu latido en mi piel Oír tus bebidos Ven, quiere, ven Ven, conquítame Y yo, quiero calcinarme en ti Y yo, con besos me recorrí Y yo, que hoy sufro de esa nena Tu juego quiero apagar, mis ansias quiero saciar Ay, ven, yo te necesito mi amor Ay, ven, quiero amanecer en tu brazo Ay, ven, después de entregarte mi amor Desplomar mi cuerpo y pasión En un tierno abrazo Y déjame tocar tu piel De la cabeza a los pies Oye, qué bueno es Y aquí yo te quedaré Te necesito mi amor Te necesito mi amor Como la luna brillaba tu sabor Como eso en el diente Quemaba tu piel Te necesito mi amor Te necesito mi amor Ven, que yo te quiero amar Siempre poderte llenar De calor Te necesito mi amor Te necesito mi amor Quiero recorrer, quiero recorrer tu cuerpo entero Y te llamo y llevo en tanto amor ¡Otra vez! ¡Bien, bien! ¡Chico, chico, 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 chico! ¡Ven, quiereme! ¡Copita, flores! ¡Y su sol latino! ¡Ven, quiereme! ¡A la flotita, torosa! ¡Ven, quiereme! ¡Ven, quiereme! ¡Ven, quiereme! Te necesito mi amor ¡No, no, 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 no! Te necesito mi amor No puedo vivir Necesito tus caricias Y tu pasión Te necesito mi amor Te necesito mi amor ¡No hay supo de soledad! Tu fuego quiero apagar Quizás ya quiero ser tan bonita Mentirosa Ven, callas a los hombres Siempre cometida, cometida, mentirosa Te necesito mi amor Para que venga, te digo Te necesito Para brindarte el cabrillo Te necesito mi amor Para que me desespero Te necesito Si tu cariño me muero Te necesito mi amor Quiero estar a tu lado Te necesito Y así viviré enamorado Te necesito mi amor Lo digo yo quiero estar Te necesito Y no poderme escapar Te necesito mi amor Y me vive como un niño Te necesito Tu cariño es así Te necesito mi amor Con ansias locas Te necesito Deja de esa, de esa, de esa que provoca Grandita, pero mentirosa Engañas a los hombres, siendo tu mentira, tu mentira, ruidosa Ven, por favor, quererme Contigo aprendió de la piel, conmigo se sintió mujer Tú despertaste en su cuerpo pasión, yo le enseñé a descubrir el amor Lo tuyo fue algo tan personal, fue recibir pero muy poco dar Lo mío fue romper aquel esquema, darme un sitio como compañera Dime ahora que buscaste ya Si tu tiempo ya pasó, si ella merece algo mejor Que le dé fuerza ese cariño, que la comprenda como yo Por eso hoy está Una razón para vivir Ahí le llenaba aquel vacío Le puse alas a sus sueños Por eso ella está conmigo, que más te puedo decir Tú vivías para ti, yo solo vivo para ella, pues quiero que sea feliz Cuando te fuiste con otra mujer, ella quedó deshecha en el querer Yo la saqué de aquella oscuridad, con ese niño a punto de llegar Dime ahora que buscaste ya Si tu tiempo ya pasó, si ella merece algo mejor Que le dé fuerza ese cariño, que la comprenda como yo Por eso hoy está Por eso hoy está Una razón para vivir Ahí le llenaba aquel vacío Le puse alas a sus sueños Y abrigue su corazón Por eso ella está conmigo Que más te puedo decir Hasta el hijo que era tuyo Hoy no se acuerda ya de ti Aprendió a quererme a mí Que se escuche ese coro bien fuerte, Perú Porque le di algo más Por eso está conmigo Contigo no fue feliz Ella no es para ti Porque le di algo más Por eso está conmigo Tú despertaste en su cuerpo pasión Yo le enseñé a descubrir el amor Hoy no es para ti Algo más Por eso está conmigo Si tu tiempo ya pasó No la busques Que ella ahora está mejor Porque le di algo más Por eso está conmigo Contigo aprendió de la piel Conmigo se sintió mujer Él Porque le di algo más Por eso está conmigo Tú vivías para ti Yo solo vivo para ella Porque le di algo más Por eso está conmigo Y ahora yo soy su esposo Su amante Y su mejor amigo Porque le di algo más Por eso está conmigo Y cuando le chanté a la calle Yo le brindé mi abrigo Porque le di algo más Por eso está conmigo Me dice papá Ese niño A mí me dice papá Porque le di algo más Por eso está conmigo Si tu tiempo ya pasó No la busques Que ella ahora está mejor Y ahora tú está conmigo Y ahora tú está conmigo Y ahora tú está conmigo Y ahora túаемсяно Y ahora tú está conmigo Por eso está conmigo Contigo aprendió de la piel, conmigo se sintió mujer Yo quería algo más, para estar contigo Tú vivías para ti, yo solo vivo para ella Yo quería algo más, para estar contigo Por eso ella está contigo, aprendió a quererme a mí Y es así Después de la tormenta, viene la calma ¡Perú! ¡Chempo! ¡Chempo! No pueden decir que te he olvidado No podrán decir que no te amé Salve, estoy enamorado Extraño tus carecitas Sin ti Tú me embriagaste en los besos Y en los que me voy tu pasión Desprimiendo el rumbo de tu cuerpo Enamorado Enamorado Desintilusionado Con la esperanza de que puedas a mi lado Enamorado Desintilusionado 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 Enamorado Desintilusionado Sin tu calor Sin tu calor ¡Voy mundo! ¡Qué lindo! Tú me embriagaste de tus besos Y alucinado de tu amor Desprimiendo el humo de tu cuerpo Y el robo de tu Enamorado de mi miedo sonado Con la esperanza de que vengas a mi lado Enamorado de ti, ilusionado Ya no supo este castigo que me atoró Vuelve a mi porque Sin tu calor Enamorado de ti, ilusionado Enamorado de ti, ilusionado Y por eso estoy aquí Buscando tus caricias que me dan vida Enamorado de ti, ilusionado Enamorado de ti, ilusionado Enamorado de ti, ilusionado Y el que quiero hacer es del amor Conmigo Enamorado de ti, ilusionado Enamorado de ti, ilusionado Enamorado de ti, ilusionado Es 002,002,002,003,004,008,001, ifuvan Enamorado, ilusionado por mí A mí Enamorado estoy de ti, ilusionado En que tú me acostumbraste Vendría a ganar con tu amor Enamorado estoy de ti, ilusionado Enamorado estoy de ti, de ti, amor, de ti Enamorado estoy de ti, ilusionado Por eso estoy de ti, canto tus carizcadines Colombia Solo, 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 solo Porque sigue su vida vacía, no te atreves de cara a decir que eres mía Que te puedes conseguir si tú le temes, no puedes entregar que alguien no quiere Sé que si le das tu cuerpo, no te imaginas que estoy en tu adentro Puede ser que devora tu piel y mueve en silencio Basta de vivir, como dice Basta de negarle que eres mía De la vez donde me están muriendo Porque sigue tu cuerpo, me vas perdiendo Como dice Duro No de vivir Nada más allá de que ellos Y mentiras En tu vida soy tu sentimiento Tú decides a quien amará De tu derecho Mi amor Ven a mí Solo, 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 solo Mejora tu piel y mueve en silencio ¿Cómo dice? No te voy, no te vi Basta de negarle que eres mía Deja de esconder Porque sabes que estando con él Me vas perdiendo Basta de vivir Basta de engaños y mentiros En tu vida soy tu sentimiento Tú decides a quien amará de tu derecho Basta de vivir Doble vida Basta ya Basta de vivir Doble vida Sé que pienso no dar tu cuerpo Pero sabes que todo lo que temí que está muriendo Basta de vivir No te voy, no te voy, no te voy No te voy, no te voy Mándome a arrojar un camino con espinas No te voy, no te voy, no te voy, no te voy No te voy, no te voy, no te voy No te voy, no te voy, no te voy Mándome a arrojar un camino con espinas Mándome a arrojar un camino con espinas Mándome a arrojar un camino con espinas Basta de tanta mentira Basta de tanta mentira No sigas más con este juego, ¿ok? Que estoy muriendo en silencio Y mi corazón está a punto de parar aquí 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 Na, 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 na Basta de vivir Doble vida Mira tus ojos y la mamá está llorando Porque se cuide mi pecho Basta de vivir Doble vida Seducen mis sentimientos Sabes que este amor Está cayendo, está cayendo Basta de vivir Doble vida Depende de conseguir si tú la sabes ¿Cómo puedes entregarte a quien no quieres? Basta de vivir Basta de vivir, doble vida Basta, basta ya Basta, basta ya Seguro mujer, que hoy eres feliz Que nada de ayer, hoy te hace llorar Tú con él El tiempo corre, yo te espero, pero tú con él Ya no recuerdas mis locuras, ni el amor aquel Estás tranquila, lo mereces, siempre fuiste bien Tú con él No me sorprende, sospechabas terminar así Yo solamente fui la excusa Para hacerle ver Que tú podías, si querías, vivir sin tu amor Tú con él Aún recuerdes romances que viviste conmigo Tú con él Yo sé que juguete con mis sentimientos Tú con él Oye, Miguel, Don Miguel, allá en Cali Un saludo de acá Tú con él Ya no recuerdas mis locuras y el amor aquel Tú con él En el juego del amor En el juego del amor En el juego del amor, unos vienen y otros van Tú Oye, Miguel, mamachita Oye, lo perdiste, tú ve Tú con él Oye, sí, mamita, mamita, ¿qué viste? Amor Se cansó de esperarlo y se durmió al filo de la cereza Tenía frente a ella aquel sillón vacío Era probablemente La primera vez Se fue apagando el fuego En un silencio nuevo Esos besó su frente Y despertó ¿Quién le habría robado su corazón? ¿Quién le habría animado? ¿Dónde habría pasado la noche? ¿Quién le habría besado? ¿Quién le habrá preparado hoy el café? ¿Quién le habrá despertado? ¿Quién le habrá acariciado su espalda? ¿Quién le habrá amado? La mañana empezó y en el reloj Eran casi las diez Ella escuchó sus pasos Subiendo la escalera Y se vistió de orgullo Para no llorar Para no llorar Y se acostó en él es yo Y la miró a los ojos Acarició sus manos La conquistó ¿Quién le habría robado su corazón? ¿Quién le habría animado? ¿Dónde habría pasado la noche? ¿Quién le habría besado? ¿Quién le habrá preparado hoy el café? ¿Quién le habrá despertado? ¿Quién le habrá acariciado su espalda? ¿Quién le habrá amado? ¡Agua! Él está robando El amor de su vida Se durmía y él ensiguió Y él apareció a las diez Él está robando El amor de su vida Soñando con el amor, y él te apareció a las diez otra vez Pero que quien, que quien, que quien, que quien, que quien le está robando el cariño a esa mujer El lindar a los dentones, el amor es cumplida Rolando sus madrugadas, disfrutando sus caricias La ley estará robando el amor de tu vida ¿Quién le estará robando el amor de tu vida? ¿Quién endulzará sus sueños? ¿Quién endulzará su vida? La ley estará robando el amor de tu vida Rolando sus madrugadas, disfrutando sus caricias La ley estará robando el amor de tu vida Rolando sus madrugadas, disfrutando sus caricias Rolando sus madrugadas, disfrutando sus caricias Él estará robando el amor de tu vida Soñando con el amor y él se aparecía a las diez Él estará venciendo el amor de tu vida Quien endulzara sus sueños, quien endulzara su vida Él estará robando el amor de tu vida Robando sus madrugadas, disfrutando sus caricias Él estará venciendo el amor de tu vida Pero que quien le estará robando el corazón Quien endulzara su espalda, vida mía Él estará venciendo el amor de tu vida Pero que mira que entera, se fue Muchísimas gracias Voy a reír, voy a bailar Voy a reír, voy a gozar Vivir mi vida Voy a reír, voy a bailar Vivir mi vida Voy a reír, voy a gozar Vivir mi vida A veces llega la lluvia Para limpiar las heridas A veces solo una gota Puede vencer la sequía Y para qué llorar Pa' qué Si duele una pena Se olvida ¿Y para qué sufrir? ¿Pa' qué? Si así es la vida, hay que vivirla Voy a reír, voy a bailar, vivir mi vida Voy a reír, voy a gozar, vivir mi vida Voy a vivir el momento, para entender el destino Voy a escuchar el silencio para encontrar el camino ¿Y para qué llorar? ¿Pa' qué? Si duele una pena se olvida ¿Y para qué sufrir? ¿Pa' qué? Si así es la vida hay que vivirla Voy a reír, voy a bailar, vivir mi vida Voy a reír, voy a gozar, vivir mi vida Voy a reír, voy a bailar, vivir mi vida ¿Pa' qué llorar? ¿Pa' qué sufrir? Empieza a soñar, a reír Voy a reír, voy a gozar, vivir mi vida Voy a bailar y gozar, que la vida es una sola Voy a reír, voy a bailar, vivir mi vida Siempre pa'lante, no mires atrás Voy a reír, voy a bailar, vivir mi vida Voy a bailar, 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 vivir mi vida Para ti corazón, para nuestro futuro esposo Será, tu cuerpo esta será Y de tanto quererlo, perdí ya la cabeza Loco, por ti me he vuelto loco Bendita esta locura, que me hace tan dichoso Me vuelvo fiel, cuando te miras Y no me atrevo a pensar que un día no sea mía Tu coge mi boca, tu pecho en mi pecho Dejando la nota, notar por el suelo Comernos a besos, si un día te pierdo Mi cuerpo Tu cuerpo Muy bien Será, tu cuerpo es como sea Y empecé realizando, cuando te sientes cerca Celos, porque yo siento celos No puedes imaginarme, que otro sea tu dueño Me he vuelto fiel, cuando te miras Y no me atrevo a pensar que un día no sea mía Tu coge mi boca, tu pecho en mi pecho Tan fuerte, tan fuerte, sin freno Te abandoné, no abandonar por el suelo Comernos a besos, si un día te pierdo Y el padre me ha salido en tu huevo De cera De cera Va a reforzarme, tu cuerpo de cera Y es contigo, donde nace mi salca Donde mi vida no me muevo Va a reforzarme, tu cuerpo de cera Chica, tú me acostumbraste, a darte lo menos de mi hijo Que va a reforzarme, tu cuerpo de cera Ay, no he podido imaginarse, que pueden andar dichosos contigo Que va a reforzarme, tu cuerpo de cera Mi compañera, no se quería, si te perdiera, me rechiría Mi amor Mi amor Mi amor Mi amor Yo no te quiero, tu cuerpo de cera Yo no te quiero, tu cuerpo de cera Nadie va a reforzarme, esas cosas maravillosas que producen tu cuerpo al que bater Va a reforzarme, tu cuerpo de cera Si tu cuerpo de cera, me ha vuelto tan bien contigo Que suave tu piel Va a reforzarme, tu cuerpo de cera, me ha vuelto tan bien contigo Sin tu calor, sin tu calor, sin tu calor, mi vida, tu ventana Va a reforzarme, tu cuerpo de cera Me ha vuelto tan bien contigo, por tu cuerpo de cera Si tu cuerpo de cera, me ha vuelto tan bien contigo, sea no tengo contigo,PHus, Juan Y el amor Te ha prohibido misionar mi nombre, aunque sufres todo lo que sufres, alejándote de mí el espérez Que hay de mar en quererte como yo te quiero, regalarte una flor y viviré para ti Posorada tu alma si busca consuelo en mí Que hay de mar en amar que como yo te amo, caminarte en tu mano, morirá Será acaso que el cama se enamoró, que a mis años nunca tuvo un amor Que hay de mar en soñar, que hay de mar en reír, que hay de mar en ser joven y vivir Que hay de mar en mamar, que hay de mar en sentir, que hay de mar en cantar solo por ti Que hay de mar en quererte como yo a ti te quiero, que hay de mar en ser joven y cantar y en vivir, amor Baby Que hay de mar en cantar, que hay de mar en cantar, que hay de mar en cantar solo por ti Que hay de mar en sentir, que hay de mar en mamar en vivir, en ser joven y reír Baby, I love you so much I miss you baby Where have you been baby Que te busque y no te encuentro mi amor Donde tu estas baby Que hay de malo Cuando se adora, cuando se quiere, cuando se siente de esa manera El amor no tiene fin Que hay de malo Tu padre dice que me olvide Que te aleje de mi Que no soy bueno para ti Habla Es idioso el suegro Que hay de malo en soñar Que hay de malo en reír Que hay de malo en ser joven y vivir Que hay de malo en quererte Como yo a ti te quiero Que hay de malo en ser joven En cantar y en vivir amor Elviralata.com Esta tarde me engotiste y tengo que decirte Que hay de malo en ser joven y que hay de malo en ser joven Sus ojos me dañaron viviendo mis caricias Que hay de malo en ser joven y 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 que Tú, que siempre serás tú Lo siento mucho, la vida es así No la he intentado yo Lo siento mucho, la vida es así No la he intentado yo Elvizrata.com Sus besos no me pertenecer No me pertenecer tu nombre No es un beso Por eso cuando la vas a dar la corte de ti En el momento que vivo Tengo el vestido Colgado de nuestra inconsciencia Tu cuerpo que gozo Dura tu minuto Y mente lloraba tu ausencia No lo volveré a ser más No lo volveré a ser más Tu espía mamorada a tu lado Y mis ojos decían cantados Que eras tú, que eras tú Que siempre serás tú Lo siento mucho, la vida es así No la he intentado yo No la he intentado yo No la he intentado yo Sus besos no me permitieron Repetir tu nombre y el suyo sí La vida es así No la he intentado yo Ella me miraba a los ojos y yo Pensando en ti La vida es así No la he intentado yo Comí del fruto prohibido Por un minuto de amor Oye, tu amor La vida es así No la he intentado yo Y tú lo sabías, mi amor Pero la vida es así ¡Ay, Dios mío! ¡Mira! ¡Pero qué brava! La vida es así No la he intentado yo Ya lo ves No es que yo quiera Esas son cosas que le pasan a cualquiera La vida es así No la he intentado yo Sabe que me estás matando Que estás acabando Con mi corazón vanilea La vida es así No la he intentado yo No, 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 no No te lleves de nadie Llévate de mi corazón Que yo te voy a hacer feliz La vida es así No la he intentado yo Cuando no te tengo a mi lado Malagueña Estoy desesperado La vida es así No actúe nada Lo, no, 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 no Yo Y cuenta conmigo Mi amor, espérame que voy A ver, elviralata.com Lomito y viento y él, hasta el solar En tus ojos se te ve y a veces llorar ¿Por qué no eres en su cama fría? ¿Por qué sigue su vida vacía? ¿No te atreves de cara a decir que eres mía? ¿Qué pretendes conseguir si tú le temes? ¿Por qué no puedes entregar que alguien no quiere? Sé que finge si le das tu cuerpo Y imagina que estoy en tu adentro Pero es el que devora tu piel y mueve mi lesión Basta de vivir, ¿cómo dice? Basta de vivir Basta de negarle que eres mía Deja de esconder que estás muriendo Porque si de tu cuerpo con él me vas perdiendo ¿Cómo dice? Basta de negarle que eres mía ¡Duro! ¡No te atreves de cara a decir que eres mía! ¡No te atreves de cara a decir que eres mía! ¡No te atreves de cara a decir que eres mía! ¡No te atreves de cara a decir que eres mía! te ves, con tu desentregada quien no quiere, se que piques y le das tu cuerpo y imaginas que estoy en todo el problema, pero es el que devora tu piel y muero en silencio, como de ser duro, basta de negarte que eres mía, deja de esconder, porque sabes que estando con él, te vas perdiendo, basta de vivir, basta de vivir, basta de vivir, basta de engaños y mentiros, basta de vivir, basta de vivir, basta de vivir, doble vida, basta sentir bien cuando das tu cuerpo, pero sabes que todo lo que termine, que estoy muriendo, basta de vivir, doble vida, cuando me arrojece a un camino con espinas, que no entiendo a poco, basta de vivir, doble vida, decidete, oelo yo, acabe este juego, te estoy perdiendo, basta de vivir, doble vida, basta de vivir, doble vida, que eres conmigo, basta de vivir, doble vida, 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 basta de vivir. Basta, basta de tanta mentira, no sigas mas con este juego, que estoy muriendo en silencio, Y mi corazón está a punto de valer aquí Aquí, aquí, aquí Na, 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 na Basta de vivir, doble vida Pero tus ojos murieron Normalmente están llorando ¿Por qué se fue en mi pecho? Basta de vivir, doble vida Se nos es mi sentimiento Sabes que te voy Está cayendo, está cayendo Basta de vivir, doble vida Depende de conseguir si tú la sabes ¿Cómo puedes entregarte a quien no quiere? Basta de vivir, doble vida Basta de vivir, doble vida Basta, basta ya Basta, basta... Son, 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 son Son, 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 son Son, 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 son Son, son, son Por Dios Aniversario Hace la vuelta logrado la esperanza de ser Un hechizo de luna recorrido Como a pedirle al cielo que no aclare más De los cuerpos que amé que me devuelvan a poder Que no me necesitan Como ponerme frío y saber de verdad Que los sueños son sueños y los noches real Compartir el momento y hacer la eternidad Y planear el momento como lo voy a amar Hace mucho minutos de hora de amar Que van a perderte y no dejarte más Eres el beso en la mañana despertándome Susurrando al oído hasta lejos el café Como a pedirle al cielo que no aclare más Que los cuerpos que amé que me devuelvan a poder Lo que yo me dejé quitar Como ponerme frío y saber de verdad Que los sueños son sueños y los noches real Compartir el momento y hacer la eternidad Y planear el momento como lo voy a amar Hace muchos minutos de hora de amar Que van a perderte y no dejarte más Así mi amor Escribo que salve Salud Gran amor Y yo mujer El chicho de luna recorriéndome Has cambiado mi vida por completo Enamorándome por primera vez Gran amor Y yo mujer El chicho de luna recorriéndome La que lleva mis noches recorriéndome Eres la magia que tanto busqué El chicho de luna recorriéndome El chicho de luna recorriéndome Compartir el momento y saber de verdad Que los sueños son sueños y los noches real Gran amor Y yo mujer El chicho de luna recorriéndome Eres el beso en las mañanas Despertándome Gran amor Pero tú y yo mujer Un hechizo de luna recorriéndome Y yo mujer Compartiendo el momento Y hacerlo eternidad Enamor y planear el momento Como un loco viajar Y yo mujer Hablado enamorarme Por primera vez De la que lleva mis noches real De la que lleva mis noches real Y yo mujer De la que lleva mis noches real Y yo mujer De la que lleva mis noches real Y yo mujer Y yo mujer Un hechizo de luna recorriéndome Compartir el momento y saber de verdad Que los sueños son sueños Lo nuestro es real Gran amor Y yo mujer El chicho de luna recorriéndome Eres el beso en las mañanas Despertándome Gran amor Pero tú y yo mujer Ser un hechizo de luna recorriéndome Y yo mujer Compartiendo el momento Y hacerlo eternidad Enamor y planear el momento Como un loco viajar Y yo mujer Has logrado enamorarme Por primera vez Por primera vez Tengo paciencia por ti esperando Que a besos yo te levante Al rayar el día Y queridilio perdure siempre Al llegar la noche Y cuando venga la aurora Llena de voces Se fundan en una sola Se fundan en una sola Tu alma y la mía Y a besos yo te levante Al rayar el día Y el día No sorprenda Y el día 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 Música Música Soñando contigo, queriendo que se compara el peligro A veces me voy a un rincón y me quedo en el vacío Sustiendo cualquier amor mío, déjame mi corazón Soñando contigo, queriendo que se cumpla nuestro idilio Que se cumpla nuestro idilio, ahora que es Navidad Willy prepara el tronco y el ruido, que nos vamos a parrandear Soñando contigo, queriendo que se cumpla nuestro idilio Y verán lo lindo que es el amor, cuando se quiere de verdad No existe duda, no existe rencor, solo un corazón que es para los dos Soñando contigo, queriendo que se cumpla nuestro idilio Willy, yo me felicito, por ser siempre como eres Orgullo de Puerto Rico Soñando contigo, queriendo que se cumpla nuestro idilio Alyikon Arena Soñando contigo, queriendo que se cumpla nuestro llo liking Alyikon Arena Soñando contigo, queriendo que se cumpla nuestra Vamos a la barra,회 cryptocurrency Alyikon Arena Coñado contigo Peña Subtitulado Estaturo Y ¡Suscríbete! 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 Sentir tu risa, ver a tocar tus manos Siempre vivía, cada día Quisiera verte desventando al dedo mío Que yo me escuche para darme lo que pido Vivo en un mundo de mentiras Fabricando fantasías Madre no llorar, ni morir por tu recuerdo Vivo en un mundo de mentiras Mi habitante estaba sola Madre no pensar Pero estima que donde quiere esta presente Ha le podido superar Quisiera ganar el tiempo Que se me encapó y no dije Me arrepiento, lo siento Quisiera escribir un libro Para que no se olvide lo vivido contigo Quisiera verte desventando al dedo mío Que yo me escuche para darme lo que pido Vivo en un mundo de mentiras Fabricando fantasías Madre no llorar, ni morir por tu recuerdo Vivo en un mundo de mentiras Mi habitante estaba sola Madre no pensar Pero estima que donde quiere esta presente Ha le podido superar Tanta tristeza Que siempre deja Ese sabor amargo a mi conciencia Vivir sin verte Cuanto me duele La vida va a pasar y tu no vuelves ¡Oye! ¡Oye! ¡A todo, a todo del mundo! Me fui en un mundo de mentiras Oye, Pedro Habricando fantasías No escuchas tu voz ni tu risas Me fui en un mundo de mentiras Me fui en la luz de mi vida Habricando fantasías No se me quita, no se me quita Y vive, venido, fabricando fantasía Fabricando fantasía Fabricando fantasía Vivo en un mundo de mentiras, fabricando fantasía Ay, 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 llorar, mi marido, tu recuerdo vivo más que el dolor Habitando esta besora Ay, 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 pencha Pero encima que tú te quieres dar presente Estás nomás Y mi mente ha parido nostalgia por no verte ya Y haciendo el amor te he nombrado sin quererlo yo Porque en todas tus colos salvaje de tu sexo amor Hasta en sueño he creído tenerte devorándome Y he mojado mis sábanas blancas recordándote ¡Cántalo con el río, vamos! Ven, devórame otra vez Ven, devórame otra vez Ven, castígame con tus deseos más Elviva la muerte para ti Ven, devórame otra vez Dímelo, pueblo Que la boca me sabe a tus cuerpos Que se encargan mis planes por ti ¡Cántalo con el río, vamos! Hasta en sueño he creído tenerte devorándome Y he mojado mis sábanas blancas Llorándote ¡Dímelo! ¡Cántalo con el río, voy a mojarme! ¡Cántalo con el río, voy a mojarme! Ven, devórame otra vez Ven, castígame con tus deseos más Que el vigo es la guardia para ti, ay ven Devorame otra vez Dímelo a tu marido Que en la boca me sabe a tu cuerpo Que se para montar por ti Hace sueño he creído tenerte devorándome Y he mojado mis sábanas blancas Llorándote ¡Síguelo! Ven, devórame otra vez Ven, devórame otra vez Me castigame con tus deseos más En mi gala voy a estar contigo, ay ven Ven, devórame otra vez Dímelo a tu marido Ven, devórame otra vez Ven, devórame otra vez Sale porque sal Y así Devórame otra vez Devórame otra vez Y hace tiempo que mi cuerpo está reclamando el silencio Un momento de placer Devórame otra vez Devórame otra vez Soñando contigo anoche No me lo reproche Completito me moqué Devórame otra vez Devórame otra vez Devórame otra vez Devórame completito Yo quiero esa sensualidad Yo quiero esa sensualidad Yo quiero esa sensualidad Hasta el amanecer Hasta el amanecer Devórame otra vez Devórame otra vez Devórame otra vez No me dejes de esperando No quiero que me siga pasando el dolorcito de ayer Devórame otra vez Devórame otra vez Tú sabes que por ti me desespero Yo quiero que venga a devórame otra vez Devórame otra vez Devórame otra vez Envuélveme en tu arena de prodigio, cariño Y en ese mar de placer Devórame otra vez Devórame otra vez Devórame otra vez Sabará, parará Música Víctor Torre Música Música Víctor Torre Te ha apagado Dímelo Colorado Después Música 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 Eres la magia que tanto busqué ¡Todo tú mi amor! ¡Tribor que sal! ¡Todo tú mi amor! ¡Todo tú mi amor! ¡Todo tú mi amor! ¡Muchoso de luna recorriéndome! Compartir el momento y saber de verdad Que los sueños, los sueños, lo nuestro es real Gran amor, tuyo mujer El chicho de luna recorriéndome Eres el beso en las mañanas Despertándome Gran amor, pero tú y yo mujer Un hechizo de luna recorriéndome Y yo mujer Compartiendo el momento y hacerlo eternidad Gran amor, y planear el momento como un loco viajar Y yo mujer con luna recorriéndome Y yo mujer con luna recorriéndome Por primera vez Atribución a la noche No loco viajar Y yo mujer con luna recorriéndome Y yo mujer con luna recorriéndome Y yo mujer con luna recorriéndome Que no siguen tus sueños, lo nuestro es real Gran amor, tu y yo mujer, un hechizo de luna recorriéndome Eres el beso en las mañanas, expresándome Gran amor, pero tu y yo mujer, un hechizo de luna recorriéndome Y yo mujer, compartiendo el momento y hacerlo eternidad Gran amor y planear el momento, como un loco viajar Y yo mujer, hazlo de enamorarme, por primera vez Y yo mujer, hazlo de enamorarme, por primera vez Y es con estribor que está Recuerda que está todo, como un loco viajar Y yo mujer, un hechizo de las mañanas, expresándome Agro y a chamo Y yo me. Y yo mujer, un hechizo de las mañanas, expresándome ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!